Suelta a mí en la pista, hermano Puedes hacerlo, mira Como torta Claro Suelta a mí en la pista, Moquito Otro día nuevo No ando preocupado Si está frío el viento Si llueve en el norte Otro día más con huesos Que se escapan de la brújula en la noche Tan desprevenido Me cambiaste el clima y no era primavera Se me apareció cupido No era temporada de una compañera No, no te avisa La flecha de la bomba avisa Te confunde el corazón Y que ahora el pecho abierto nunca cicatriza No te avisa La flecha del amor no avisa Es la causa y el efecto Que te pone serio y también te da risa Me gusta, me gusta Me encanta, me encanta Vamos Yeah, no Otro día nuevo No ando preocupado Si es fin de semana O si me voy de viaje Otro día más con huesos Que se escapan con los sueños de equipaje Yeah Tan desprevenido Me atrapó tu boca sin saber quién eras Se me apareció cupido Se me apareció cupido Se me apareció cupido No era temporada de una compañera No, no te avisa La flecha de la bomba avisa Te confunde el corazón Y con el pecho abierto Nunca cicatriza No te avisa La flecha del amor no avisa Es la causa y el efecto Que te pone serio y también te da risa No te avisa La flecha del amor no avisa No te avisa No te avisa No te avisa La flecha del amor no avisa Es la causa y el efecto Que te pone serio y también te da risa No te avisa No, 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 no No te avisa No te avisa, Magali también tiene su revista No te avisa, la persona del mundo avisa Oye, qué lindo, ya como grita la chica Es que, ¿sabes qué? Él definitivamente no tiene el físico de Christian Meyer Pero cuando canta con sus canciones se te ve tan guapo, tan lindo Es lindo, oye, es lindo ¿Puedo decir algo? ¿Cuál? Esta cámara, ¿no? La cámara que quieras Los invito, voy a regresar a la estación de Barranco No, ¿sí? Por 15 fechas seguidas Del 7 de Diciembre al 23 de Diciembre Los espero a todos Así, solamente dejando los lunes Todos los sábados No, 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 todos los días ¿Todos los días? Del 7 de Diciembre al 23 En la estación de Barranco presentando mi nuevo disco 8 Y todas las canciones de siempre ¿Todos los días? ¿Y tú crees que la gente va a ir a verte? Descansando los lunes ¿Tú crees que la gente va a ir a verte martes, miércoles, jueves y viernes? Sí, porque ya lo hemos hecho ya Sí, yo pensé que solo te presentaba